Amén. Queremos saludar también a la evangelista Miguel Ángel. Ecuador, presente con hoy. Aleluya. De Sudamérica, amén. ¿Cuánto ha viajado por allá? Casi nadie, ¿eh? Hay que soñar algún día, amén. Amén. Quiero saludar también a mi hermana solista, Zulmi, a su amada esposo, también a sus hijas. Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga a su ministerio que Dios le ha regalado, amén. Quiero saludar también a la quinceañera Erika Nayeli Velázquez. Y le deseamos muchos años más de vida a ella, amén. Quiero saludar también a los papás que es el hermano René, el hermano Teresa. También queremos saludar a toda la familia de ellos que nos están viendo desde Guatemala. Familia Velázquez Cardona. Y también queremos mandar saludos a la agrupación de allá, Palabra Santa Elohim. Amén. Queremos mandar también saludos a la iglesia Montesinarí en el pueblo viejo, amén. Y por último quiero saludar a la Transición Nuevo Renacer que está presente con nosotros en esta hora. Amén. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Amén. Hemos preparado tres alabanzas para Dios, porque todas las alabanzas que cantamos, hermanos, son para Él. Amén. Y vamos a cantar esta primera alabanza que es el más reciente tema de Misión Eterna. Yo creo que casi la mayoría no saben las letras, pero quiero que usen su palma y se guste con nosotros. ¿Qué les parece? Así que pónganse de pie y vamos a gozarnos con esta alabanza de Misión Eterna. Aleluya. ¡Pónganse de pie! Señor, yo nací para llamarte yo, nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. Señor, yo nací para llamarte Padre, y estar aquí a tu lado. ¡Gracias! 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 Estamos de fiesta con el Señor. ¿Verdad que sí? por los 15 años de Erick Amé, hoy ha llegado a su último día de su vida de ser niña ahora vas a ser adolescente así que seguimos alabando el nombre del Señor con otro tema más nuevo de Misión Eterna, adoración Jesús 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 Te veo en la sombra, veo en la noche de la noche cuando llego tu corazón de mi amor. Te veo en la sombra, veo en mi sueño. Siento tu amor, me siento tu amor 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 Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!